Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video, yo soy Walavit y hoy les traigo las noticias de la próxima actualización que va a salir la semana que viene en Rise of Kingdoms Que si bien sé que todos la reciben en el mail, sé que a muchos les gusta escuchar la comentada, así que acá estoy para eso, para traerles todo lo que viene a salir en nuevo parche Esto va a ser la semana que viene, el 5 de febrero a las 6 de la mañana UTC Esto es las 7 de la mañana en Europa, las 3 de la mañana en Argentina y en Latinoamérica más o menos por algo por el estilo Lo que nos trae la actualización en sí son eventos, van a ser los eventos de San Valentín que en sí son más o menos eventos repetidos Con algunos cambios y optimizaciones de otros eventos Vamos a tener Momentos de Amor que es este evento que dura 5 días, nos salen todos los días unas cosas diferentes Una serie de eventos que tenemos que hacer, de cosas que tenemos que construir, que nos van a dar recursos, aceleradores, etc, etc Todos los días se desbloquean cosas nuevas y no tenemos que cumplirlas el primer día, sino que las podemos cumplir hasta el sexto día El séptimo día vamos a abrir los cofres, que los cofres nos traen por lo general esculturas épicas, la cual viene muy bien para jugadores nuevos Minutos de aceleración y creo que recursos o algo más, eran 3 cosas que traía, la tercera no recuerdo en este momento Además de eso vamos a tener el otro evento que nos va a tener que subir cierta cantidad de niveles Los ítems que necesitamos para eso vamos a conseguirlos recolectando en la ciudad, recolectando en el campo abierto y matando bárbaros Lo mejor para eso es recolectar de a más o menos 90.000 cada recurso y volver a la ciudad, volver a recolectar 90.000, volver a la ciudad Eso nos va a dar más cofres o más de lo que sea, en este caso son cartas de amor, esto lo vamos a usar para subir el nivel en ese evento Vamos a tener además, vamos a poder canjearlo por regalos Otra cosa que vamos a tener es que vamos a poder, en regalos de afección, vamos a poder mandar regalos a otros gobernadores Vamos a tener también carrera contra el tiempo, es un evento que salió hace poco donde hay que matar la mayor cantidad de bárbaros posible Del nivel más alto posible en 5 minutos, aunque en realidad este tiempo se extiende por cada bárbaro que matamos hasta un máximo de 9 minutos Hace poco subí un video, si quieren ver los consejos pueden ver ese video Hasta ahí los eventos de San Valentín, espero no haberme saltado nada, no hay ningún evento que no haya salido nunca Hay simples cambios, pequeños cambios y adaptaciones a este evento Algo que tenemos que tener en cuenta es que, como pueden ver acá, podemos comprar esculturas por las rosas y los osos Las rosas seguramente van a ser difíciles de conseguir, la mejor forma de conseguirlas va a ser comprando un paquete Obviamente para todos estos eventos, Lilith nos saca un paquete, esos paquetes por lo general son los paquetes de mejor valor en todo el juego Nos traen un montón de aceleradores y cuando salen esos paquetes tenemos eventos de recarga Así que para los que gastan algo, prepárense que va a salir evento de recarga Hay que recargar aproximadamente 15 dólares por día, en realidad el objetivo es recargar 2500 gemas por día Con eso consiguen unas 30 esculturas, más todo lo que consiguen en este evento Que pueden llegar a sacar un total de 60 esculturas, llegan a comprar un paquete dorado Para los que gastan es algo que vale mucho 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 la pena Para los free to play obviamente no, van a poder sacar solamente una o dos esculturas Pero bueno, todo ayuda La legión de las sombras, el punto número 2, hicieron un montón de arreglos No estoy seguro de que sea para mejor Porque no está del todo especificado algunas cosas El primer punto es, está ajustada el nivel de dificultad y habilidades de la legión de las sombras Y incrementada la fuerza de la legión de las sombras de Elite Esto que dice que está ajustado, no aclara si está incrementado o si va a ser más fácil vencerlos Probablemente hayan bajado un poco la dificultad de varios niveles Pero ha aumentado la dificultad de la legión de las sombras de Elite Los líderes y los gobernadores pueden elegir la dificultad de la alianza Imagino que acá al decir líderes y gobernadores se refiere a los líderes y oficiales de la alianza Pueden elegir la dificultad Cuando la alianza completa esa dificultad Se desbloquea automáticamente el siguiente nivel para la próxima vez Hasta ahora cuando termina el evento se podía o se puede Sigue pudiendo congregar a la fortaleza oscura Y eso era lo que nos desbloqueaba el nivel Ahora no hace falta congregar la fortaleza oscura O la podemos congregar y perder la congregación No es necesario vencerla para que se desbloquee el otro nivel cuando antes si lo era Van a cambiar los regalos, los regalos no, las recompensas Dice que se remueven las recompensas individuales y recompensas de ranking Y se agregan recompensas de alianza y recompensas de rankings No tengo idea si esto va a ser bueno o malo Solamente se entiende que va a haber cambio en las recompensas Se va a cortar el tiempo entre las diferentes olas de la legión de las sombras Lo cual está bueno porque es un evento que en total nos dura más o menos una hora Pero esto hace que sea más difícil porque al venir olas más seguido Y no derrotamos rápidamente a la legión de las sombras Vamos a estar rodeados de ejércitos atacando nuestra ciudad Lo cual lo hace un poco difícil Por eso pienso que el primer punto se refiere a que bajaron la dificultad de cada ola Ahora se va a poder ver los reportes de los ataques Lo cual está bastante bueno Es una linda forma de comparar los comandantes que tenemos de guarnición El cuarto que me salté Se ajustan también los puntos requeridos por cada jugador y por la alianza Para obtener las recompensas No dice nada si va a ser más alto, si va a ser más bajo Solamente que va a estar ajustado Lo tercero, que es lo que me parece más interesante de todo en general Es nuevos ajustes al evento ataque a Cerioli O asalto a Cerioli Esto me parece bastante interesante Es un evento que en sí está bueno Es bastante divertido Hay que hacerlo en grupo sí o sí Y es muy divertido hacerlo Pero la primera vez que lo sacaron fue horrible Sobre todo por el tema de las recompensas Era muy difícil pasando el nivel normal Y las recompensas eran horribles No valía para nada la pena perder el tiempo La segunda vez que lo sacaron Lo mejoraron un montón Las recompensas fueron mucho mejores La dificultad un poco ajustada De acá arreglaron algo que era muy 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 importante Que en el segundo pusieron No recuerdo si en el segundo o en el primero Ya estaba un requerimiento mínimo de poder para cada nivel No recuerdo si en el segundo lo agregaron O simplemente lo incrementaron Pero estaba muchísimo más Creo que en el segundo lo habían agregado Que en el primero no estaba para nada Pero no estaba del todo correcto Porque el nivel más difícil Tenía un requerimiento mínimo de algo de 20.000 o 30.000 20 millones o 30 millones de poder Lo cual era imposible porque todos los jugadores Tenían que tener T5 para poder ganarlo O estar muy cerca de T5 Y que haya varios jugadores con T5 Y no era casi imposible ganarlo Y era una pérdida de tiempo Esto termina siendo la dificultad La anteúltima semana no recuerdo Para no perder tanto tiempo Porque no me daba el tiempo Para hacer todas las posibilidades Que tenía para hacer Si tendría que andar perdiendo una y otra vez En este caso lo que hacen es Subir el requerimiento mínimo Estaría buenísimo que el requerimiento mínimo Del último nivel sea 40, 45 o incluso 50 millones Porque la verdad es que jugadores Menos, de menor poder Que quieren hacer eso Son más que nada sanguijuelas Discúlpenme Si les gusta o no Si alguno de ustedes hace eso Yo entiendo que todos queremos tener la recompensa Pero la verdad es que Estamos perjudicando a toda la gente Que está participando en esa dificultad Si no estamos al nivel Lamentablemente Muchos jugadores Obviamente Lo más probable es que yo haría lo mismo No es que no estoy jugando a nadie Pero Tenemos que adaptarnos a la dificultad Para no molestar Para no complicarle la vida A todos los demás De esta manera Al subirle el requerimiento Están mejorando eso El tiempo de preparación Ha sido reducido a 30 segundos No recuerdo cuánto era Creo que era 2 minutos O 1 minuto No recuerdo sinceramente Pero bueno Lo redujeron Lo cual nos va a hacer perder menos tiempo Volvieron a balancear O volvieron a nivelar La dificultad De los jefes Con las Con las Interpreto que Bajaron un poco La dificultad O Al menos que subieron Las recompensas Espero que esto sea mejor Creo que Este es un evento Que ya les digo Los dije desde el principio Es muy divertido Me encantó desde el principio Pero las recompensas Hacían que no valga la pena Perder el tiempo La segunda vez Me gustó muchísimo más Y si lo mejoraron Aún más Probablemente en este momento Sea un evento Que realmente valga la pena Que realmente sea divertido Para todo el mundo Además Durante San Valentín Por lo cual podemos interpretar También que la semana que viene La otra Va a aparecer este evento Van a tener los jefes Nuevos efectos de habilidad Van a tirar corazones Regalos chocolates Algo por el estilo Vaya a saber Otras optimizaciones Los bárbaros Que sirven de guarnición En los templos sagrados En los lugares sagrados Perdón Y en el templo perdido Se van a volver más fuertes Por lo cual va a ser Más difícil conquistar Los pasos Bueno Los pasos no dice Pero probablemente también Los altares Santuarios Etcétera Etcétera En la historia del reino Probablemente Afecte también esto El reino versus reino No está especificado Pero Quizás también afecte Pienso que no Pero es una posibilidad Segundo punto Algunos equipamientos Van a poder ser reciclados Manualmente Directamente en el inventario No vamos a tener que ir A la herrería Para hacer eso Vamos a tener Un incremento En nivel VIP A 17 Para los free to play Olvídense No les interesa Esto es algo imposible De alcanzar Para los pay to win Más ventaja para ellos El cuarto Es muy interesante Van a agregar Una notificación Para cuando la capacidad Del hospital Está casi lleno Algo muy bueno En medio de las guerras Que a veces nos olvidamos O a veces nos despedimos O pasa lo que pasa Nos rodean Y no nos damos cuenta Que se nos llena A los hospitales Y empezamos a tener muertes Ahora va a aparecer Una notificación Muy interesante Durante el Arca Osiris Las tropas Van a mantener la posición Después de una batalla También bastante interesante Muchas veces Por estar prestando atención A muchos lugares A la vez No nos damos cuenta Que terminó una batalla Y la tropa está volviendo Caminando Cuando queremos Volver a usar Esa tropa Está ya en la ciudad Y perdemos tiempo De nuevo marchando En este caso Al mantener la posición Vamos a poder Volver a usarla Asumiendo que va a tener La cantidad suficiente De De tropas Para seguir peleando Pero bueno Es algo que a muchos Nos va a servir Y lo último Actualizaron Las preguntas Frecuentemente Preguntadas Para los gobernadores Que ni siquiera sé A qué se refiere Eso No sé dónde está Estará en la parte Del servicio técnico Pero bueno Para cualquier pregunta Que quieran hacer Me pueden escribir a mí Pueden escribir a cualquiera De sus compañeras de alianza Y bueno Esto es todo por ahora Esto es todo en la actualización Espero que les haya servido Espero que les haya gustado Muchísimas gracias Y hasta la próxima Y hasta la próxima